Ante la crisis financiera que atraviesa la escudería Force India, el piloto mexicano Sergio, Checo, Pérez demandó por 4 millones de dólares a la empresa por falta de pago, lo cual presuntamente obligó al equipo a declararse en bancarrota. La escudería India con base en Silverstone, Inglaterra, que atraviesa dificultades económicas, pasó este viernes a ser administrada judicialmente, indicó a la AFP el administrador judicial, en el marco del Gran Premio de Hungría. Geoff Rowley y Jason Baker, compañeros en el gabinete especializado en asesoría de empresas FRP Adivori LLP, fueron designados administradores de Force India Formula One Team Limited el 27 de julio de 2018, precisó un portavoz que confirmó una información de la BBC, hemos entrado de urgencia en contacto con las principales partes interesadas con el fin de obtener el mejor resultado para los acreedores, señaló Rowley, quien ya se ocupó de la administración judicial de la escudería británica Manor F1 en 2016. Ante la crisis, Force India operará de manera normal en el Grand Prix de Hungría. Foto, Twitter, mientras tanto, el equipo continuará funcionando con normalidad, lo que comprende correr en Hungría este fin de semana. Nuestro objetivo es hacerlo de siempre durante el periodo de evaluación de las opciones para asegurar el futuro del equipo, indicó, esta situación debería facilitar el traspaso del piloto francés Esteban Ocon que los rumores sitúan cerca de Renault y Aquila Escudería y Mercedes, que gestiona su carrera, abrieron las puertas este viernes. La salud financiera de Force India, fundada y copropiedad del empresario indio Vijay Malia, es delicada desde hace meses. Sergio Pérez, incluso la calificó de crítica, en la rueda de prensa del jueves, mayor que durante estas últimas semanas, varios inversores fueron relacionados con la escudería, entre ellos Laurence Stroll y Dimitri Mazepin, el padre del piloto ruso de GP3 Nikita Mazepin, también piloto reserva de Force India. Mali lucha contra una extradición a India, donde se le acusa de blanquear dinero y defraude. En mayo, abandonó sus funciones de director de Force India, dejando su plaza en el Consejo de Administración, aunque conservando su puesto de «team principal» con información de AFP. ¡Suscríbete al canal!